Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Dentro del programa Escuelas Dignas para Michoacán, se harán 1950 diagnósticos sobre las condiciones físicas de escuelas para determinar las acciones de construcción o rehabilitación necesarias a lo que se destinarán 5.5 millones de pesos, informó Rodrigo Guerrero Regis, coordinador regional del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, IFEM. El director del IFEM, Luis Lino Gasca Aburto, señaló que Michoacán se ha visto beneficiado al ser considerado por el gobierno federal en el programa de Escuela Digna 2014. Además, se respetó a las empresas constructoras michoacanas, por lo que los empresarios de este sector no fallaron. Porque este programa, como la música clásica, llegó para quedarse. Es un programa que su efecto es altamente social. Ya certificado el plantel, que cumpla con los siete componentes que lo forman, podrá tener un apoyo económico directamente de la Secretaría para que lo conserven en esas condiciones. Durante el foro Cédulas de Información Técnica y Sistema de Levantamiento de Datos Técnicos, se informó hay 343 escuelas michoacanas ya diagnosticadas en 2013, en las que se invertirán 224 millones de pesos para mejorar su construcción. Con tantas réplicas de sismos, el único y último lugar que debe quedar en pie en una población es la escuela. Al término del evento, Enrique Martín Castillo, delegado de la SEP, dijo que debe ser la Secretaría de Educación del Estado la que debe resolver el tema de las plazas paranormalistas. Todo lo de la convocatoria compete a la Secretaría de Educación en el Estado. La participación de la Secretaría de Educación Pública es estar atento de lo que pueda derivarse de la convocatoria en el momento de que se vayan a realizar los exámenes correspondientes. Se recordó finalmente que el año pasado, 254 planteles educativos entraron al programa Escuelas Dignas, por lo que este año se espera superar esta cifra en un 40%. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.